Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de calidad y productividad correspondiente al día de hoy. Vamos a ver este tema muy interesante. Es una herramienta que utilizamos a lo que es la gestión y la mejora de la calidad. Más que todo, mejora la calidad. Ustedes saben que la calidad está íntimamente relacionada con lo que es análisis de datos. O sea, no se puede mejorar algo que no se conoce. Y la única forma de conocer algo en nuestra carrera es mediante números. Cualquier actividad que se exprese mediante números nos está indicando algo. Y este algo se traduce en datos, en números. Entonces, estos números generalmente no son únicos. Son resultado de una serie de mediciones de las cuales el área de control de calidad es el que nos provee estos números, estos datos, estas tablas de recolección de datos que son resultado de mediciones hechas en todo el proceso productivo. Entonces, vemos en una empresa, vemos que hay personas que están tomando nota. Están midiendo, están pesando, están empleando un instrumento para sacar una medición. Y esta medición, pues este se anota en las tablas. Estas tablas generan datos. Entonces, estos datos, que son muchos, son bastantes datos que se generan en un solo proceso productivo, ¿no? Y eso al día, y eso a la semana, y eso al mes, y eso al año, generan pues una serie de miles de datos, ¿no? Que hay que analizar, ¿no? Hay que analizar. Y este, el que se encarga de analizar estos datos es la ciencia llamada estadística, ¿no? Cuyos ya bases ya ustedes tienen, ¿no? Entonces, algunos me describen, ¿qué cosa es la estadística? Es la ciencia que analiza datos, ¿no? Y en base a eso extrae parámetros, ¿no? Presenta los datos, organiza los datos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de la estadística descriptiva, ¿no? El hecho de presentar un cuadro de, digamos, de ventas, ¿no? Ese es un resultado de un análisis de datos, ¿no? Y eso corresponde a la estadística descriptiva. Luego, una vez que uno se tenga los datos de la estadística descriptiva, pasa a lo que se llama el segundo nivel de la estadística, que utiliza bastante lo que es la calidad, que es la estadística inferencial, ¿no? Esa estadística inferencial requiere, pues, este, datos, ¿no? Procesados en la estadística descriptiva, ¿no? Y esto es, la estadística inferencial hace, pues, las, lo que se llama las predicciones, ¿no? Las predicciones basadas en la probabilidad, ¿no? Entonces, lo que he descrito es, en realidad, el concepto de lo que es la estadística, ¿no? La estadística es aquella ciencia que analiza datos. Entonces, no sé si ustedes habrán tenido la experiencia, bueno, de hecho que sí, lo han tenido esta experiencia de tener, pues, que analizar bastantes datos, ¿no? Digamos, este, el profesor les da una hoja y dice que hay como 50 datos y hay que extraer los, 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 las medias, las desviaciones, estándar, digamos, el rango, el máximo, el mínimo, los cuartiles, ¿no? Y una serie de datos, de parámetros estadísticos y que es bastante dificultoso hacerlo, ¿no? Imagínense que no tuvieran ustedes 50 datos, que ya es bastante, ¿no? Tuvieran que hacerlo por 500 o 1000 datos, ¿no? Es bastante dificultoso y aparte que sea dificultoso, que en realidad se puede asumir, el problema es que a más número, a más cantidad de números o a más cantidad de datos, generalmente se traduce, pues, en la probabilidad, ¿no? De cometer errores, ¿no? Y estos errores generalmente hacen, pues, que la, 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 digamos, el, el veredicto, ¿no? O lo que es la, el resumen de todo este análisis de datos, sea errado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿no? Pero ya estamos en la época de lo que es la informática, ¿no? En lo que es la aplicación de las herramientas, herramientas de software, ¿no? Y en su auxilio de lo que es un, la persona que se carga de la que es la calidad, está el Minitab, ¿no? El Minitab es un software, ¿no? Creado exclusivamente para lo que son análisis estadístico, ¿no? Y como la calidad se basa en el análisis estadístico, ¿no? Existe una ciencia que se llama, este, análisis de procesos, ¿no? O la calidad estadística, entonces, el Minitab viene a, a, a cumplir esa misión, ¿no? El Minitab tiene la, la ventaja, ¿no? De, de poder hacer análisis de, de miles y miles de datos y, y tener la certeza de que no se ha cometido ni un error, ¿no? El error partiría ya prácticamente de la parte humana en cuanto tendría que ingresar en el ingreso de datos, ¿no? Pero, eh, después de eso, después de esa, después de esa parte ya no, eh, el Minitab una vez que procesa esos datos, ya se tenga la seguridad de que es 100% viable, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace el Minitab? ¿Qué es el Minitab en realidad, no? El Minitab viene a ser un programa de computadora, al igual que ustedes utilizan el Word, utilizan el Excel, utilizan el PowerPoint, ¿no? Igual, en esa misma categoría existe el Minitab, pero el Minitab está orientado a lo que es el análisis estadístico, ¿no? Y, eh, y como la calidad se basa, pues, en, en, en la estadística también está orientado hacia la calidad, ¿no? Hacia la mejora de la calidad. Entonces, el Minitab para nosotros, ¿no? Viene a ser una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos va a ayudar para, eh, poder hacer los análisis, ah, o para hacer, ah, para hacer un proceso de, eh, mejora de la calidad y, y por ende, eh, la mejora de la productividad, ¿no? El Minitab es un software ya que tiene, eh, bastante tiempo en el mercado, ¿no? Es un software, eh, digamos, eh, que cuesta, ¿no? Tiene un valor, ¿no? Pero, eh, tiene un valor en cuanto a que, eh, se aplique un sistema, eh, digamos, eh, productivo, ¿no? Nosotros, eh, vamos a usar una versión, ¿no? Que, eh, es, eh, la versión para, eh, solamente, eh, de aprendizaje. No está orientada hacia lo que es, eh, la parte, digamos, eh, productiva, ¿no? O, o hacerlo parte de un proceso productivo, ¿no? El, el día que ustedes hagan uso de este software para un, para una empresa, ¿no? Eh, eh, bueno, asegúrense, pues, eh, éticamente, asegúrense de, eh, de pagarlo, ¿no? Entonces, este software tiene un costo, tiene un costo. Ok. Pero nosotros el que vamos a usar es un costo, ese es un, una versión de, eh, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje que ustedes lo pueden, eh, 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 bajar inclusive de la misma empresa, ¿no? El Minitab les da, eh, digamos, eh, el software, lo pueden descargarlo, ¿no? Y puede ser válido durante 30 días, ¿no? Sin problema. Ya. Y también se puede utilizar algunas versiones que se pueden bajar de internet, ¿no? Pero solamente para, eh, lo que es, eh, un uso, eh, de aprendizaje, ¿ya? Por favor. Ok. Entonces, eh, Minitab, eh, eh, está referido a lo que es, eh, análisis estadístico, ¿no? Y este análisis estadístico, eh, tiene aplicaciones en la calidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, eh, qué es lo que, qué es lo que hace el Minitab, ¿no? Entre tantas cosas, vamos a, a dar una presentación así, eh, sobre cuál es la potencialidad del Minitab. Bueno, el Minitab, eh, eh, tiene la facilidad de, de hacer gráficos en forma natural, ¿no? Eh, 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 se presentan estos datos, estos gráficos, eh, digo, digo en forma natural porque, eh, 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 también se pueden hacer estos gráficos y ustedes los han visto en el Excel, ¿no? El Excel también hace ese tipo de datos, ¿no? Pero, eh, eh, cuando digo en forma natural, eh, me estoy refiriendo a que, eh, le da la, la facilidad al, al usuario, ¿no? De que no se preocupe por la presentación de los datos, ¿no? El, el Excel, eh, el, digo, el Minitab, eh, se encarga de eso, no se encarga de gestionar los datos, de tomar los datos, ¿ya? En cambio, en el Excel, no, en el Excel hay que, eh, formatear los datos, no hay que, eh, darle los, los datos de una columna, datos de otra columna, para que genere el gráfico. En cambio, en el, en el Minitab es algo natural. Ya, eso hace, pues, que, eh, se facilite, ¿no? Y se ahorre mucho tiempo en, en hacer un, un gráfico respectivo, ¿no? Digamos, histogramas, diagramas de, de, de torta, diagramas 3D, tiene toda esa facilidad de la, el, el Minitab, entre otras cosas, ¿no? Porque eso es lo más básico, ¿no? No, 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 no es muy, eh, en realidad no es el fin de, de Minitab, pero sí lo hace, sí lo hace. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verdadero fin del Minitab. Ok, acá tenemos, por ejemplo, eh, 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 la revisión de histogramas, ¿no? Sabemos que es un histograma. Vamos a verlo también acá en este curso. El histograma, ¿no? Es la presentación de, de, de los datos, ¿no? Eh, eh, presentados por, eh, su nivel de frecuencia, ¿no? Eh, este, este, este dato presentado por su nivel de frecuencia o multiplicado por su nivel de frecuencia nos da un dato de tipo, eh, campana, ¿no? Que, que indica, pues, que es un proceso de tipo, eh, normal, ¿no? Eh, eh, similar a una campana de Gauss, ¿no? Que, 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 que realmente, que nosotros vamos a ver, pues, que todos los, eh, modelos de producción de, 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 de cualquier empresa tienen que tener, eh, o tienen que tender hacia lo que es un modelo de tipo normal o similar a una campana, eh, de Gauss, que se llama esta curva que ustedes ven en esta línea roja, se llama campana de Gauss, ¿no? Entonces, la, la, cualquier proceso productivo debe, eh, asimilarse o debe parecerse, ¿ya? Entonces, eh, el hecho después de que, eh, de verja de este, de esta tendencia indica, pues, que hay una anomalía en cuanto a la, a la calidad, ¿no? En cuanto a lo que es el modelo de producción o, o las variables de, de salida de la, de los productos. Entonces, estos, eh, eh, estos histogramas, eh, se hacen, pues, este, normalmente en lo que es el Minitab, ¿no? Entonces, eh, esto es difícil hacerlo en Excel, ¿no? No, no se le puede, no se puede hacer. Se puede hacer, sí, como le digo, pero forzando, forzando bastante, haciendo, lo que digo, algunos arreglos entre las variables para poder, eh, presentar, ¿no? Entonces, eh, 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 histogramas, eh, comparativos, ¿no? Ustedes vean acá, ¿no? Tenemos tres histogramas, ¿no? Uno de, 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 una variable central, otra variable de este, otra variable del oeste, ¿no? Y aparte que nos presenta una ventana informativa sobre lo que son, eh, las principales, eh, parámetros estadísticos descriptivos, ¿no? Acá nos presenta la media, la división de stand y el número de datos, ¿no? Que son, eh, que variables hay que tener en cuenta, ¿no? Después tenemos, eh, el diagrama de Pareto, ¿no? El diagrama de Pareto, este, eh, también, ¿no? Si ustedes, eh, ustedes deben saber, o vamos, también vamos a hacerlo como parte de los, las herramientas de la calidad. El diagrama de Pareto es, eh, aquel diagrama, pues, que nos, eh, permite, ¿no? Digamos, eh, analizar, eh, varios problemas, ¿no? Y darle, pues, el peso adecuado a la, a la, a la importancia de cada problema, ¿no? En todo caso, eh, nos permite priorizar, ¿no? Priorizar sobre algún defecto o problema, eh, en cuanto a la calidad de un producto, ¿no? Entonces, eh, el hecho de priorizar, eh, permite, pues, que eh, tengamos que darle una atención primaria, ¿no? A este problema, resolverlo y luego, eh, eh, ver los efectos, eh, en lo que es la mejora de la calidad, ¿no? Eso es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto también tiene, eh, varias, este, formas, ¿no? Varias formas. Tenemos acá el diagrama de Pareto por componentes, ¿no? Que es una variación del diagrama de Pareto, tomando en cuenta, pues, la, lo que se dice la estratificación, ¿no? O sea, hay que estratificar un problema y, y ver, pues, este, que cómo afecta eso, ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, eh, analizar el peso de un grupo humano, ¿no? Un grupo humano único, ¿no? Que analizar el diagrama, o sea, el, el análisis de estos datos, pero estratificado, digamos, si yo tomo un grupo de seres humanos y no distingo entre, eh, entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, eh, el, es, es perceptible que los errores van a estar, ¿no? Van a estar, eh, eh, mostrados, ¿no? Porque no se puede generalizar entre los pesos de, eh, ambos sexos, ¿no? Pero si yo, si yo estratifico, es decir, que separo, ¿no? Eh, peso promedio de mujeres y peso promedio de varones, eh, me voy a acercar mucho más, ¿no? A la, a la verdad, ¿no? A la, a la, a la verdadera tendencia de las variables, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el diagrama de Pareto. También lo hacemos en el, en el Minitab, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más hacemos en el, en el Minitab? También en el Minitab podemos tener acceso a lo que se llama los estadísticos descriptivos, ¿no? Los estadísticos de presentación, ¿no? Podemos analizar la media, ¿no? Podemos analizar el error estándar de la media, de visión estándar, varianza, coeficiente de variación, los cuartiles, la mediana, el tercer cuartil, el rango intercuartil, la moda, ¿no? La suma, el mínimo, máximo, el rango, suma, el cuadrado, asimetría, la cortosis, ¿no? La media de cuadrados, valores presentes, valores faltantes, en el acumulado, el porcentaje, el porcentaje acumulado, ¿no? Y todas, este, estas variables de tipo descriptivo que se puede presentar en una tabla, ¿no? Pues, inmediatamente. Simplemente hay que ingresar los datos y nos encarga todo el, la presentación, lo que es este cuadro, ¿no? ¿Qué más hace es el Minitab? El Minitab, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la campana de Gauss, ¿no? Y nos permite hacer análisis, digamos, de tipo inferencial, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el producto que, ¿no? Que tenga yo, que analice tenga cierto error o esté en el margen de cuál, de este, de, digamos, el margen de error que voy a definir, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, ¿no? Generalmente está analizado por lo que es la estadística inferencial, también lo hace el Minitab, ¿no? El Minitab tiene esa ventaja, ¿no? Cosa que no tiene otro paquete. Aparte de un programa que se llama SPSS, pero que está orientado generalmente a lo que son las ciencias sociales, ¿no? Es la estadística de ciencias sociales. Y no, no está referido generalmente a lo que es la calidad tanto como el Minitab. También tenemos el otro que, otro herramienta, otro capítulo que analiza, que realiza el Minitab, es el, los diagramas de causa y efecto, ¿no? El diagrama de causa y efecto es el que se llama el diagrama de Ishikawa, ¿no? Este, haciendo referencia a este, a este genio de la calidad, ¿no? Ishikawa formulaba, pues, este, que todo efecto tiene una causa, ¿no? O sea, todo problema tiene un origen, ¿no? Entonces, para dilucidar cuál es el origen, él hacía, pues, este diagrama de causa y efecto, ¿no? En las cuales, este, él analizaba, pues, qué es lo que, qué es lo que ha ocurrido con un problema, qué es lo, cuáles son sus causas probables, ¿no? Entonces, luego iba descartando poco a poco hasta encontrar la verdadera, el verdadero, la verdadera causa, ¿no? Entonces, este, este tipo de diagramas de causa y efecto, lo hace también el Minitab, ¿no? Podemos hacer diagramas de causa y efecto en Minitab. No quiere decir, pues, que si yo no tengo Minitab, no puedo hacer diagramas de causa y efecto, sí se puede hacer, jóvenes, sí se puede hacer, ¿no? Pero, eh, la agilización de lo que es el, la realización de este diagrama, pues, este, corresponde, pues, a lo que es el Minitab, ¿no? Eh, eh, si yo le doy a dos alumnos, oye, hazme tú un diagrama de causa y efecto y otro, y a otro que tenga, que maneje Minitab, de hecho, pues, que el Minitab, este, va a ganar, ¿no? Porque prácticamente ya lo tiene ya, este, eh, definido y solamente hay que ingresar las variables, eh, o los, este, o el texto referido para que lo pueda, eh, hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos una forma de, eh, eh, de hacerlo, ¿no? Ahí son como ingresan los datos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá se selecciona las variables de, eh, para ingresar a un diagrama de Chicago, ¿no? O causa y efecto, ¿no? El diagrama de causa y efecto tiene bastante aplicación en la calidad, ¿no? Pero también tiene aplicación en lo que se llama, eh, 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 investigación de accidentes, ¿no? ¿No? Investigación de causas. Todo accidente que es un efecto, ¿no? Tiene una causa, ¿no? Entonces, eh, generalmente cuando usted trabaja como inspector de seguridad, eh, va a ocurrir, pues, le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido este accidente? ¿No? Investigue usted las causas, ¿no? Entonces, eh, 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 cuando usted domina esta herramienta, ¿no? De el diagrama de causa y efecto, entonces dice, bueno, ¿qué ha pasado acá, no? Ha pasado un problema, ¿no? O sea, alguien se ha caído, ¿no? Caída. ¿Por qué ocurrió la caída? Pues ahí, ¿no? Van a ver, pues hay, este, una serie de factores que ocurren, ¿no? Antes de que ocurra la caída, entonces se va a ir descartando, descartando hasta encontrar la, eh, causa. ¿Para qué se encuentra la causa? Justamente para, eh, eliminar la causa, ¿no? De, eh, del efecto. Entonces, ya una vez que se ha eliminado, se supone que se ha solucionado el problema, ¿ya? Entonces el, el diagrama de causa y efecto tienen aplicación también en la calidad, ¿no? También en la calidad, ¿no? Entonces, en la calidad, por ejemplo, ocurre, pues, que tenemos, este, eh, pernos muy grandes, ¿no? En los pernos que producimos están muy grandes, están fuera de, de, de definición. Entonces, a ver, pero ¿por qué, no? Y entonces vamos a ver si, si la culpa lo tiene el personal, es el material, o es la medición mal hecha, o es el entorno mal, eh, el medio ambiente que está afectando, o el método del conocimiento está mal, o la máquina está mal, ¿no? Entonces hay que descartar, hay que descartar cuál de estas es, ¿no? Entonces, en base a las análisis de datos, ¿no? Voy a analizar la medición, otra, otra comisión analiza el material, otro, el personal, y entonces van encontrando hasta encontrar la causa, ¿no? De repente el problema es el personal, ¿no? Entonces ya se descartan el resto, ¿no? Entonces dice, bueno, ese es el personal, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? De repente no están cumpliendo su papel en forma, eh, que se ha definido, ¿no? Bueno, eso entre tantas cosas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, eso vamos a hacerlo como, eh, parte de lo que es herramienta de la calidad. ¿Qué más? Y bueno, esto ya seguro lo han visto el semestre pasado, ¿no? Aunque ahora lo vamos a ver otra vez, pero lo vamos a ver como parte de un proceso de mejora de la calidad. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver, eh, también lo que son gráficos, hemos visto, no sé si habrán ya visto, este, eh, gráficos de control, ¿sí? ¿Lo han hecho jóvenes? ¿O no? ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Han hecho gráficos de control, señorita? Buenos días. Sí, profesor, en agroindustria, uno. Ya, ves, han hecho, y seguramente lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero, eh, los gráficos de control, eh, son, es parte, un proceso, no, no implica aplicarlos directamente, es parte de lo que se llama mejora de la calidad. Mejora de la calidad, y por lo tanto, mejora la productividad, ¿no? Aumenta la productividad. Eso lo vamos a ver nosotros también. Entonces, pero, como me responden que sí han hecho gráficos de control, eh, vean ustedes que, eh, el hacer un gráfico de control, eh, manualmente, ¿no? Es bastante, eh, trabajoso, ¿no? Es bastante trabajoso, ¿no? Aparte de que hay que hacer los cálculos, ¿no? Hay que hacer, digamos, eh, digamos, tengo datos de este tipo, ¿no? Eh, bueno. Cuando usted hace un gráfico de control, generalmente trabaja así, ¿no? N número de medición, X. Acá tiene que sacar la media, y acá tiene que sacar su desviación estándar, ¿no? Entonces, hay que sacar datos de ahí, ¿no? Y luego estos datos hay que pasarlos, pues, este, eh, al gráfico de control, ¿no? Respectivo, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? Es, eh, es trabajoso. No es trabajoso, pero cuando se usa, se usa el BiniTab, generalmente, eh, ya se utiliza lo que se dice la, solamente el ingreso de datos, ¿no? Solamente el ingreso de datos, y luego ya la máquina automáticamente hace el gráfico de control respectivo, ¿no? Que usted le ordena, ¿no? Porque hay varios tipos de gráfico de control, ¿no? Entonces, ¿cuál aplicar? Pues, hay que tener, pues, este, ya los criterios para poder aplicar uno u otro gráfico, ¿no? No, no se aplica un gráfico, digamos, a la mala, ¿no? Hay que saber qué es lo que voy a aplicar. Entonces, los gráficos de control también, este, se hacen, eh, en Minitab, ¿no? Tenemos los gráficos de control, digo, este, de tipo, este, eh, cuantitativo o numérico, ¿no? Y tenemos de tipo atributo, ¿no? Y los gráficos de tipo atributo. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando es cuantitativo, es numérico, y cuando es atributivo, es de, eh, con respecto a una calificación, ¿no? Y también tenemos esto, eh, eh, tenemos todo tipo de gráficos de barras, de gráfico, gráfico de control, ¿no? Y tenemos también, eh, el otro aspecto es lo que es capacidad de proceso. ¿No? La capacidad de proceso ya viene a ser, eh, lo que se llama, eh, eh, la estadística inferencial propiamente, ¿no? Inferencial. También se hace capacidad de proceso. Y, eh, esta capacidad de proceso está relacionado generalmente a lo que es, este, eh, mejora la calidad, ¿no? Y también tenemos, eh, el otro, este, eh, este, esta, esta herramienta de mejora la calidad. Este es mejora la calidad. O mejoramiento continuo, que se llama. Como hemos hablado en lo que es calidad, hemos dicho, pues, que la calidad nunca, eh, se estanca, ¿no? La calidad siempre hay que estarlo mejorando, ¿no? En el famoso proceso, eh, eh, PHBA, ¿no? El PHBA, que es cíclico. Pero en realidad el PHBA es de esta forma, ¿no? De esta forma y luego, ahí. Este proceso se llama mejora o mejoramiento continuo. Y esto se logra, pues, empleando este, eh, diagrama que se llama, este, este proceso que se llama, eh, Six Sigma, ¿no? Eh, lo que se tiende al Six Sigma. También este análisis se hace en, eh, Benetap. ¿Ya? Vamos a hacer referencia a este, a este método para poder, eh, utilizar el Minetap en este. ¿Qué más hace el Minetap? ¿No? El Minetap también hace lo que se llama diseño de experimentos, ¿no? Es el diseño de experimentos, es, es variar una variable, eh, digamos, es, eh, digamos, modificar una variable y ver el resultado. ¿No? Pero en forma, digamos, eh, virtual. ¿No? ¿No? En forma virtual. ¿No? Entonces, este, eh, diseño de experimentos, eh, nos permite, pues, este, eh, hacer un patrón, ¿no? Un patrón de modificación de variables, ¿no? Y en base a eso, eh, visualizar, ¿no? Virtualmente, eh, virtualmente, eh, el resultado, ¿no? El resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, eh, yo quiero, voy a hacer este, eh, eh, digamos, quiero hacer, eh, mermelada, ¿no? Una mermelada voy a hacer, ¿no? Entonces, yo tengo, mi, mi variable va a ser, digamos, el, el nivel de azúcar, ¿no? El nivel de azúcar de la fruta. Lo voy a medir, ¿no? Entonces, el nivel de azúcar y luego voy a arrojar, este, digamos, y, y, y voy a medir al final el pH de la mermelada. Entonces, este es un proceso. Es el bar de entrada y salida, ¿no? Entonces, eh, yo voy a ir variando el nivel del azúcar, ¿no? Voy a, eh, variando el nivel del azúcar y voy a ver cuál es el resultado en el pH de la mermelada. Entonces, un proceso de repente, eh, ya, este, entre otras cosas, ¿no? El nivel de azúcar puede ser también, este, eh, el, la temperatura de cocción. Puede estar también, este, digamos, el, eh, el, eh, que más pueda, ah, variar acá, eh, digamos, eh, bueno, pues solamente es dos variables, ¿ya? Voy a trabajar con esas dos variables y puedo modificar estas variables y puedo ver cuál es su resultado en el pH. Entonces, eh, el diseño de experimento nos permite establecer, ¿no? Eh, varias, eh, varias, este, modificaciones en estas variables para poder extraer una variable de salida. Esto, eh, bueno, acá son dos variables, pero generalmente, eh, a nivel de diseño de experimentos trabajamos con, con cinco, o ocho, hasta diez variables, ¿no? Entonces, podemos ir, eh, eh, modificando esas variables para poder extraer, para tener lo que se dice una, eh, una salida determinada, ¿no? Entonces, también el Minitab está, eh, recomendado, ¿no? Y está especializado prácticamente en lo que es diseño de experimentos, ¿no? Entonces, acá está, eh, definido como DOE, ¿no? Se llama DOE a nivel de Minitab, ¿no? Cuando usted quiera ingresar a lo que es diseño de experimentos, es el DOE, ¿no? Design of Experiments, ¿no? Diseño de Experiments. Ok, eso es lo que, la potencialidad del Minitab, ¿no? La potencialidad del Minitab, entre otras cosas, que hace, eh, lo que hace el Minitab, ¿no? Está diseñado para todas esas cosas. Bueno, y todas estas, este, estas capacidades se pueden, eh, digamos, hacer uso mediante los menús, ¿no? Mediante los menús. Vamos a describir, eh, eh, vamos a describir lo que es el Minitab. Vamos a, a, a hacer, este, una visualización del Minitab. ¿No? Entre lo que es, lo que es descripción del software, ¿no? En este caso, eh, ya no es el Minitab, eh, 18, yo utilicé el 18, pero ustedes pueden, eh, trabajar con el 19, ¿ya? Es, las versiones no varían mucho, no varían mucho, pero, realmente, por, eh, el aspecto comercial, al año, pues, se sale, sale una versión, ¿no? Algo ligeras mejoras, pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a, eh, ver eso. Bien, cuando yo, este, eh, ejecute este ícono de Minitab 18, me va a salir esta, esta figura, ¿no? Esta figura, eh, ustedes ven, eh, acá ustedes van a encontrar, ¿no? Eh, eh, el, el título, ¿no? Del, 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 de, acá todavía no tiene título, pero hay que darle un título al proyecto, ¿no? Tengo, este, el, dos ventanas, una ventana en sesión, ¿no? Está acá, ¿no? En la que se muestran resultados, pero en formato de texto, no, no en formato tabular, como acá. Y tengo otra ventana de trabajo, o hoja de trabajo, que se llama, ¿no? Ahí, eh, en realidad, donde trabajamos nosotros bastante es en la hoja de trabajo, acá. Acá se ingresan nuestros datos, se procesan los datos, se presentan los datos. Pero algunos datos se presentan también en la ventana en sesión, ¿no? Aunque no vamos a utilizarlo mucho, pero, eh, la hoja de trabajo, este, es la que más se usa, ¿ya? Ahora, una hoja de trabajo, eh, generalmente puede tener hasta 4.000 columnas, ¿ya? O sea, eh, ¿cuáles son las columnas? Acá están definidas, ¿no? C sub 1 es la columna 1, C sub 2 es la columna 2, y así, ¿no? Hasta la columna, digamos, que dice la C4000, ¿no? Que es la columna 4.000, ¿no? El, 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 el Minitab está orientado a columnas, ¿ya? A columnas, prácticamente. Ya no hay una, eh, como en el Excel, no hay una dirección de fila por columna y nos indica una celda. No, es, en el Minitab solamente son columnas, ¿ya? Se pone en filas, sí, pero solamente para orientación, no para dirección. Entonces, esto que ustedes ven acá, 1, 2, ¿no? Estas son las, eh, filas. ¿No? Son las filas. Entonces, estas filas, eh, eh, que corresponden a celdas, eh, eh, ¿hasta qué número hay, no? Eso ya depende, ¿no? Depende de, de su computadora, ¿no? Depende de la memoria de la computadora. Si usted tiene más memoria RAM, seguramente va a tener más filas, ¿ya? Si usted tiene poca memoria RAM, va a tener pocas filas. Pero para nosotros es suficiente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Eh, en esta parte, ustedes ven entre, entre lo que es la fila, la primera fila y la primera columna, hay un espacio en blanco, este espacio en blanco. ¿No? ¿No? Y ahí, hay toda una fila de espacio en blanco, ¿no? Toda esta serie está en blanco. ¿Para qué sirven estas filas? ¿No? ¿Para que se vea bonito? No. ¿No? Bueno, estas filas generalmente son para poner el nombre, ¿ya? El nombre de la columna. ¿No? Por ejemplo, yo quiero llamar, eh, generalmente la, si no le pongo acá nada, la, el, el, el mini tab va a decir, pues, esta es la columna C1, columna C1. Pero si yo le pongo acá, por ejemplo, eh, peso, no le puedo poner el nombre, ¿verdad? Entonces, esta fila ya no se llama C1, se llama peso, ¿no? Entonces, ya, eh, ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a peso, simplemente me refiero a todos los datos que están en esta columna, a todos, ¿no? Si hay uno hasta 20,000, entonces 20,000 van a ser asignados a la columna, eh, peso. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo se ve en la realidad esto? Vamos a verlo en una ventana real, ¿no? Ok, acá ustedes ven, eh, es el mini tab, ¿no? El mini tab que ustedes, eh, eh, el que van a ver, ¿no? Esto es la hoja de sesión, ¿no? La hoja de sesión, y esta es la hoja de trabajo, ¿no? La hoja de sesión y la hoja de trabajo. Y lo que ven acá, o sea, son los menús de archivos, los menús, ¿no? Menús, ¿no? Cada uno tiene una función específica. Vamos a aprender en el transcurso de este, de esta clase. ¿No? Todo lo que tiene que ver con guardar y cargar archivos, edición de datos, manejo de datos, cálculos, ¿no? Cálculos con los datos que están en la hoja de trabajo. Acá ya son, este, aplicaciones, estadísticas básicas, reacciones, lo que es análisis de varianza, ¿no? Diseño de experimentos, gráficas de control que hemos visto, no, que ustedes han visto. Herramientas de calidad, acá tenemos el diagrama de pareto, causa y efecto, transformaciones, intérvalos, ¿no? Y, bueno, esto es, este, co-viabilidad de supervivencia, no lo hacemos nosotros. Análisis multivariado, también para estadística diferencial avanzada, serie de tiempo también. Tablas, ¿no? Variables no paramétricas, pruebas y potencia y tamaño de muestra. Entonces, acá tenemos gráficos, gráficos de dispersión, matriz, burbujas, histogramas, ¿no? Una serie de gráficas que nos sirven para hacer la presentación, este, visual de nuestros datos. Hay una edición de comandos, herramientas, un entrenador de calidad, ¿no? Tenemos ventanas con la presentación de los datos, de los datos en las ventanas que estamos viendo. Asistentes y ayuda, ¿no? Lo importante acá tenemos que es CAL, estadísticas y herramientas, ¿ya? Y gráficos. Son los tres que son básicos, ¿ya? CAL, calculadora, estadísticas y gráficas. Entonces, esto es lo que vemos ahí en el Excel, ¿no? En el Excel, digo, en el Minitab, ¿no? En el Minitab tenemos tres partes muy definidas, ¿ya? Lo que es este menú de archivos, el menú de opciones, la hoja, acá es la hoja de sesión, ¿no? Y la hoja de trabajo, ¿ya? La hoja de trabajo. Entonces, muy bien. Entonces, pero, digamos, ¿cómo se ingresan los datos a este tipo de herramientas, no? Entonces, primero vamos a ver que, si usted visualiza acá, ¿no? Dice Minitab sin título, ¿no? Y dice, este, hoja de trabajo. Entonces, acá en el Minitab debemos hacer una diferenciación entre lo que es proyecto y hoja de trabajo. Vamos a ver qué consiste un proyecto y qué consiste una hoja de trabajo. Como decía, tengo un proyecto y una hoja de trabajo. ¿Qué es un proyecto y qué es una hoja de trabajo? ¿No? Bueno, vamos a asimilar que un proyecto es un cuaderno. Y una de esas hojas son las hojas de un cuaderno. ¿Ya? Entonces, eso ya nos da una figura de cómo se debe tratar, ¿no? Un proyecto puede tener N hojas, ¿no? O sea, un proyecto puede tener este, esto es un proyecto para nosotros, llamado en Minitab, y esta es una hoja de trabajo. ¿No? Entonces, un proyecto puede tener muchas hojas, ¿ya? Y un, y un, y un, y un, y un, como un cuaderno, ¿no? Un cuaderno puede tener muchas hojas también. Y cada hoja puede tratar de un tema diferente. ¿No? Entonces, yo puedo tener un proyecto y, y tratar, pues, en la hoja uno puedo tratar de los pesos, en la hoja dos puedo tratar sobre volúmenes, en la hoja tres puedo tratar, trabajar sobre densidades y otros aspectos, ¿no? O sea, y así, consecutivamente. Entonces, un proyecto, generalmente, ¿qué es lo que tiene? Un proyecto, generalmente, contiene hoja de sesión y hoja de trabajo. Y un, y un, y una hoja, una hoja de trabajo, generalmente, con, este, se tiene matrices, columnas de datos, así, constantes, ¿no? Con esta figura nos indica más o menos qué es lo que hay que ver, ¿no? Un proyecto, proyecto indica, tiene hojas de trabajo, gráficas, y, y, ¿no? Puede tener N hojas de trabajo, ¿no? Y un eje de trabajo simplemente tiene datos. Ya tiene datos. ¿Cómo se renombra? Por la extensión MPJ. Ya, cualquier proyecto tiene extensión .mpj. Cuando usted vea una extensión .mpj, indica que es un proyecto. ¿Ya? Y cuando, eh, la hoja de trabajo, cuando indica MTB doble, ¿ya? MTB doble es una hoja de trabajo, ¿ya? Entonces, ahí tiene que tener bastante observación, ¿no? Un MPJ es un proyecto y un MTB doble es una hoja de trabajo, ¿no? Un proyecto puede tener muchas hojas de trabajo, ¿no? Pero una hoja de trabajo no puede tener un proyecto. Ya, es así. Ya, esa es la situación de, eh, de, 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 de trabajo. La relación que tienen ellos, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a crear, por ejemplo, en nuestra, en nuestra hoja de cálculo, en nuestra mini tab, vamos a crear una, digamos, un proyecto, ¿no? Y para ver, pues, cómo se hace esto, ¿ya? Por ejemplo, este, este, todo esto que ustedes ven, todo esto es un proyecto. Esto es un proyecto, porque tiene una hoja de sesión y tiene una hoja de trabajo, ¿no? Pero nosotros vamos a crear, vamos a crear un nombre de proyecto. Vamos a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a guardar este proyecto que está acá. Vamos a darle nombre. Y le vamos a poner un nombre, eh, digamos, eh, y, a ver, le ponemos un nombre de, eh, estudio, ¿ya? Esto va a ser llamado nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, ponemos estudio, guardamos, ¿no? Y ya automáticamente arriba se pone, eh, Minitab, estudio MPJ. ¿Qué quiere decir? Que estudio MPJ es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que tiene, que se llama estudio, que incluye la hoja de trabajo número uno, ¿no? A ver, esta hoja de trabajo uno, por ejemplo, yo le voy a poner, digamos, análisis de pesos. Lo voy a poner acá. Pero ya no pongo como proyecto, sino como hoja de trabajo, ¿ya? Hoja de trabajo. Entonces, voy a guardar esta ventana activa que estoy marcando acá. Estoy marcando esto. Esta es la ventana activa. Lo voy arriba. Ponemos guardar, guardar hoja de trabajo como, como lo ponemos ahí. Y le ponemos, digamos, eh, pesos, ¿no? Peso, eh, de la muestra. Esta va a ser nuestra hoja número uno, ¿no? Entonces, automáticamente, vean ustedes, el proyecto estudio uno incluye al peso de la muestra, ¿no? Que está MTB doble. Y este MTB doble es, se refiere a una hoja de trabajo, ¿no? Pero, profesor, yo quiero tener, este, una hoja que se refiere al peso de la muestra y otra hoja que se refiere al volumen de la muestra. Ah, entonces voy a hacer datos de volumen de la muestra. Lo voy a archivo, ¿no? Y abro, abro una nueva hoja. Nuevo, una hoja de trabajo. ¿No? Y esa hoja de trabajo, ¿cómo se va a llamar? ¿No? Esta hoja de trabajo activo, lo voy a renombrar, ¿no? Lo voy a ir otra vez acá. Guardar, guardar hoja de trabajo como, acá le pongo volumen de la muestra, ¿no? Volumen de la muestra. Entonces, ya tengo dos hojas, ¿no? Tengo una hoja que se llama volumen de la muestra y otra hoja que se llama peso de la muestra, ¿no? Entonces, ya con eso lo puedo yo, este, tener, digamos, a trabajar con esas hojas y puedo trabajar en forma independiente, ¿no? Puedo, son ventanas que se solapan, ¿no? Y yo quiero introducir peso o quiero introducir volumen. Yo tengo dos hojas diferentes, pero estas dos hojas pertenecen al proyecto que se llama estudio de la calidad, ¿ok? Entonces, si yo quiero tener muchas hojas enlazadas en un solo archivo, creo un proyecto, ¿no? Pero si yo solamente quiero tener una sola hoja, ¿no? Una sola hoja que no esté asignada en ningún proyecto, puedo trabajarlo también como hoja. Ya, no hay ni un problema. Preguntas, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, entonces, ¿siempre se va a trabajar con los dos juntos? ¿Dentro de un proyecto va a haber siempre notas así, este, hojas de notas? Claro, o sea, no necesariamente, de repente hay un proyecto que solamente requiere una hoja, entonces no es necesario poner la segunda hoja, ¿no? Entonces, puede trabajar solamente un proyecto, pero pueden trabajar con una hoja. Es mejor trabajar con un proyecto que trabajar con una sola hoja, ¿ya? Para cualquier proyecto que ustedes tengan, creen un proyecto y, bueno, y una hoja asignada, ¿no? Tampoco puede haber proyectos sin hojas. Ya, siempre cuando ustedes abran un proyecto, siempre se les va a asignar una hoja, mínimamente. ¿Ya? Mínimamente. Ahora, si ustedes quieren tener más, van creando más y más, ¿no? De acuerdo a la complejidad del problema que tengan que tratar. Entonces, es recomendable hacer un proyecto, ¿ya? Y, bueno, ya a voluntad ustedes asignan las hojas que quieran, que crean conveniente. Y el nombre del proyecto puede ser cualquiera, pero necesariamente tiene que hacer referencia al proyecto que ustedes están desarrollando. ¿No? No le pongan, digamos, una... Mi proyecto se llama EX20. ¿Pero a qué se refiere tu proyecto EX20? ¿No? Mejor es, pues, ponerle un nombre que clarifique el asunto, ¿no? Clarifique el asunto para tener ya una referencia, ¿ya? Porque seguramente van a tener varios archivos, ¿no? Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿pero este EX20 a qué se refería? ¿No? Entonces, es mejor tenerlo con un nombre así, este, que se refiera o que haga, este, referencia al problema que están tratando. Bien. Ok. Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Vamos a, digamos, eh... Ahora, si yo quiero este proyecto, no lo quiero, no, oye, no me gusta este proyecto, voy a sacarlo, ponen archivo, se va a un archivo, ponen nuevo, crear nuevo proyecto. ¿Ya? Ya, nuevo proyecto, ponen ahí, dice, oye, este, dice, ¿vas a grabar lo anterior que has hecho? No, no quiero grabarlo, ¿no? Ponen no, y automáticamente se limpia, ¿ve? Y arriba, pues, ya no tiene ni un título. No, no tiene ni un título. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Un nuevo proyecto. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, vamos a poner acá, nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto y le voy a dar un nombre, ¿no? Voy a guardar este proyecto como, digamos, este, práctica, ¿no? Voy a poner un... Voy a crear un proyecto que se llama práctica. Y se pone acá arriba, práctica en FJ, ¿no? Ese es mi proyecto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo, digamos, yo tengo mi hoja de trabajo muy bien, profesor? Pero, este, ¿qué tipo de datos puede utilizar el Minitab? ¿No? El Minitab puede utilizar tres tipos de datos, ¿no? Un dato que es el numérico, ¿no? Que conocemos, por ejemplo, asignado a una variable cuantitativa, digamos, peso, volumen, densidad, es una variable numérica, ¿no? Todo lo que se puede expresar a un número es una variable numérica, ¿no? Numérica. Pero también hay, este, otro tipo de variable, ¿no? La variable de tipo atributivo. Por ejemplo, el color, ¿no? Amarillo, rojo, eso ya no es una variable numérica, es una variable de tipo atributivo, ¿no? O se llama, o variable de tipo texto, lo llama el Minitab, ¿no? El Minitab le dice, esa es una variable de tipo texto, ¿no? Entonces, puede introducir una variable de tipo texto. Y hay otra variable también que se ha asignado, por ejemplo, este, tu fecha de nacimiento, ¿cuándo es? ¿No? A mi fecha de nacimiento es 1105 y tal año. Ah, ya, entonces, es una variable, no es de tipo numérico, ni es de tipo nombre tampoco, sino es una variable de tipo dato. No, entonces, tenemos tres tipos de variables, ¿no? Fechas. Año de nacimiento también vendría a ser un dato, ¿no? No es numérico, ya, no se trata como algo numérico, sino se trata como una variable de tipo dato, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de datos que vamos a visualizar o vamos a trabajar en el Minitab. Bueno, acá hemos visto ya cómo se guarda el proyecto, está ya nadie. Entonces, ¿qué tipo de datos hay? ¿No? Entonces, acá, una hoja de trabajo, ¿no? Ya lo que hemos visto que es a qué nos referimos cuando hablamos de hoja de trabajo. Tiene, pues, este, los siguientes tipos de datos, ¿no? Numéricos, ¿no? O datos de texto, ¿no? Y datos de fecha y hora, ¿no? Lo que son horas, fechas, ¿no? Y son, pues, este, asignados, pues, a datos de tipo D, datos de tipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá. Acá tenemos, por ejemplo, este es una hoja de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si no hay eso nada, siempre, siempre es numérico, ¿no? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, el nombre de esta columna se llama nombres, ¿no? Y ponen Juan, Pedro, Raúl, Jaime, Julio, Ramón, ¿no? Entonces, esto se llama nombres. Automáticamente, el Minitab, ¿no? Lo relaciona. Y dice, ah, bueno, todo esto de acá es un nombre, ¿no? Estos son nombres. Entonces, lo voy a asignar y cambia esto automáticamente. No lo he cambiado yo. Lo cambia automáticamente la computadora o el Minitab. Le ponen la columna 2 está asignada a P, a texto. ¿Ya? Lo cambia, ¿no? Entonces, ya la máquina sabe, pues, que esto no puede sumarlo ni dividirlo. No puede operarlo, ¿no? Es una variable de tipo texto. La columna C3, que yo le puse peso, ¿no? Entonces, peso y le puse datos numéricos, ¿no? Como normalmente es. La computadora analiza el tipo de datos y le pone como numérico. Y no lo cambia nada. Simplemente lo está por default, ¿no? Que es texto numérico, ¿no? Entonces, no lo cambia, ¿no? Se pone C3. Es una variable de tipo numérico, ¿no? Aquí. Fecha de nacimiento le puse. Le puse las fechas de nacimiento de esas personas que están acá, ¿no? Y entonces la computadora dijo, ah, bueno, estos son fechas. Entonces, por lo tanto, de tipo data. O data. ¿Ya? Tipo data. La hora, hora de ingreso de repente, ¿no? De este personal, ¿no? Que está acá. Yo le he puesto. Y me sale, pues, que también lo asigna a tipo de. Entonces, ¿cuántos tipos de datos hay? Ya hemos visto acá, ¿no? Son datos numéricos, datos de texto y datos de fecha y hora que son de tipo D, ¿no? Esto es este tipo T, tipo D, y esto es numérico, ¿no? Que está, no lo asigna la máquina, lo trata como por default, ya, por defecto. Listo. Vamos a ver, vamos a ingresar algunos datos ahí en nuestra tabla. Que es nuestro. Por ejemplo, vamos a ingresar en la columna 5. Vamos a ingresar, por ejemplo, nombres. Estoy dándole el no. Nombres. Entonces, este, vamos a poner, por ejemplo, Pedro. Ponemos ahí Raúl. Pon. Bueno, ya no salió. Jaime. Y, a ver. Y vean ustedes, automáticamente la máquina lo ha asignado a C5T. Es decir, que la columna 5 está asignada a una variable de tipo texto, ¿no? Texto. Igual acá. Le pongo, mira, le pongo peso. Y voy a ingresar nuestros, los pesos. Acá voy a poner 56, 89, 57, 68, 55, ¿no? Entonces, vean ustedes, estoy ingresando una variable numérica, ¿no? Y le pongo acá fecha de nacimiento. Enter. Le pongo, por ejemplo, 12 de junio del 89, ¿no? ¿No? Entonces, automáticamente acá arriba, ¿no? Han visto ustedes que se pone D, ¿no? Es una variable de tipo data, ¿ya? Data. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, entonces vean ustedes, ¿no? Vemos ahí este... Aquí tienes un resultado de la web. Ahora, por ejemplo... Con dos puntos, digamos, ingreso ocho y diez, ¿no? Cinco. Automáticamente se ha asignado como D, ¿no? Entonces, esos son los tipos de datos que maneja el... Acá el Minitab. Las jóvenes, solamente son los tres únicos tipos de datos. No maneja más. No hay otro tipo de datos que pueda yo asignarle. Si no es alfanumérico o atributivo o numérico o tipo data... Entonces, en este caso no existe, ¿ya? No hay otro más. ¿Ya? No hay otro más. Ok. Ahora, lo que es la edición de datos, digamos... Si yo quiera, por ejemplo, replicar todo esto en otra columna. Por ejemplo, quiero tener otra columna, digamos, de nombres, pero pasarlo para otro lado, ¿no? Igualito que el Word, ¿no? El Excel también permite esto. Sombrean el botón izquierdo, el botón derecho del mouse, ponen, digamos, copiar, ¿no? Copiar celdas y lo asignan, por ejemplo, acá. Ahí quieren copiarlo, otro botón, un botón derecho del mouse y pegar celdas, ¿no? Pegan celdas y sale. Pero fíjense una cosa. Acá el nombre de la columna C5T es nombres, ¿no? Y acá la columna C14T es nombres 1. Ya, entonces, ¿por qué hace eso el Minitab? Le decía que el Minitab le asigna nombres a las columnas. Entonces, no puede ponerle el mismo nombre a dos columnas. Tiene que diferenciarse en algo. Aunque el contenido sea el mismo, el nombre de la columna va a ser diferente. Y eso ocurre siempre, ¿no? Digamos, yo tengo acá este peso. También quiero cambiarlo. Copio. Lo pego acá. Lo mismo, ¿no? Peso y acá peso sub 1. Diferente, ¿no? Entonces, siempre no puede, esto nos indica, pues, que no puede haber dos columnas con el mismo nombre. No, si usted trata de poner a dos columnas el mismo nombre, el sistema le va a advertir, ¿no? Que ya existe otra columna, ¿no? Con el mismo nombre. Tiene que cambiarlo. Y a veces le asigna un nombre de ese tipo, ¿no? Peso sub 1 o nombre sub 1. Entonces, ahora, la ventaja que tiene el Minitab también es, pues, que puede importar y exportar datos. O sea, si yo tengo una hoja de cálculo en Excel, ¿no? Con datos, ¿no? No, simplemente puedo hacer una copia, ¿no? O sea, puedo hacer un copypaste de este, de ese archivo y puedo pasarlo al Excel, no, al Minitab. No, no hay este problema. Ahora, si yo quiero pasar estos datos, por ejemplo, al Word o al Excel o al PowerPoint, también lo puedo hacer. No, no hay este, no hay dificultad en ese aspecto, ¿ya? Entonces, hay una interacción directa con lo que son los, con lo que son los, las herramientas de oficina, ¿no? El Minitab, el Word, digamos, el Excel, el Word, el PowerPoint. No tienen ningún problema en que puedan aceptar los datos generados en el Minitab. Así mismo los gráficos, ¿no? Un gráfico que yo haga en, en, en Minitab, directamente puedo yo, este, exportarlo a un formato, digamos, Excel o el formato Word o el formato PowerPoint. No hay ningún problema ahí. Ahí no tengan ninguna limitación. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas que tuvieran? Con respecto a lo que es, este, el Minitab, ¿no? Ustedes, la, 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 el cambio de datos es, eh, similar, ¿ya? Pero, este, eh, eso sí. No, tenga mucho cuidado en de que, por ejemplo, eh, las celdas no se definen al igual que Excel. No, las celdas acá en Minitab se definen por columnas. Ya, por ejemplo, esta, esta, esta fila que yo tengo, eh, es la columna 12. No, pero en Minitab podría decir, oye, eh, C12, eh, fila 7, ¿no? Generalmente se asigna así. No, pero en Minitab no. En Minitab no puedo hacer esa referencia, eh, a una dirección de celda apelando a lo que es el número, la columna y el número de la fila. Acá, todo es a nivel de columnas, ¿ya? A nivel de columnas. La identificación es el nombre de, es, eh, de tipo columnas. Por eso, por lo tanto, cada columna tiene un nombre. Tiene un nombre, eh, que no se presenta. Vamos a hacer un poco de estadística descriptiva, eh, lo que es el, el Minitab. Vamos a, eh, ir a nuestro, a nuestro archivo de, eh, PowerPoint. Bueno, la edición, la copia que hemos visto que ya es la, es, es, es. Facilísimo. Vamos a hacer estadística descriptiva en Minitab, ¿no? Eh, vamos a ver que es bastante, eh, potente en este aspecto, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, los que son estadísticos descriptivos primero, ¿ya? Eh, de una serie de datos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver este aspecto acá. Vamos a ir al Minitab. Por ejemplo, acá, ¿no? Y yo tengo, este, eh, lo que tengo, acá, si yo quisiera hacer una media del peso, ¿no? Calcular la media del peso, de esta variable peso, ¿no? Entonces, me voy a lo que es, eh, estadísticas, ¿no? Estadísticas básicas. Y mostramos estadísticos descriptivos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la variable a la que voy a sacar, extraer, eh, digamos, eh, la media? En este caso es el variable peso, ¿no? Doble clic, me muestra que la variable que se va a procesar es la variable peso, ¿no? Y acá hay otra variable que se llama peso1, ¿no? Pero en realidad hemos visto que es la misma que peso, peso, peso1, que peso normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, pongo solamente la variable, el tipo peso, ¿no? Acá, eh, la estadística nos dice, por ejemplo, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero solamente, eh, la media de visión estándar, eh, la varianza, el coeficiente de variación, ¿no? No quiero la mediana, no quiero el tercer cuartil, ni el primer cuartil, quiero el máximo mínimo, sí, y la simetría también, ¿no? No quiero esto, no, que puedo escoger qué datos, qué es lo que quiero. Pero, eh, la, cuando yo hago este tipo de consulta, ¿no? Que son estadísticos descriptivos, el, la, la opción va a ser, pues, que estos datos se van a presentar en la hoja de sesión, o sea, acá, ¿no? Y vamos a ver, vamos a aceptar, aceptamos y vean, vean ustedes los datos, ¿no? Se presentan en la hoja de sesión, acá están, ¿no? Estadístico descriptivo peso, ¿no? La variable, digamos, está acá, variable peso, la media de visión estándar, varianza, coeficiente de variación, mínimo, máximo y asimetría, ¿no? Tengo todos los descriptivos de la variable peso en una sola línea, ¿no? Y eso está definido en la, en lo que se llama, en lo que es, este, la variable, la hoja de sesión, ¿no? Entonces, una forma de realizar un estadístico descriptivo o resumido es mediante lo que es el, la variable, la hoja de sesión, la, lo que es estadísticas y estadísticas descriptivas, ¿no? Acá, estadísticas básicas, estadísticos descriptivos. A ver esto, vamos a ver. Ahora, este, la, vamos a borrar esto, ¿ya? La desventaja de que, de, de hacer estadística básica, ¿no? Estadística básica y mostrarle estadísticos descriptivos es que solamente muestra, ¿no? Solamente muestra y no se almacena en la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos almacenar esos datos descriptivos en la hoja de trabajo porque lo que está en la hoja de trabajo es lo que está, digamos, se va a poder mostrar, ¿no? Como logro de un, de una investigación. Por ejemplo, yo quiero, pues, que estos datos de, que son de proceso de la variable peso, ¿no? Estén dentro de mi hoja de trabajo, ¿no? Y acá no lo tengo en mi hoja de trabajo. Entonces, voy a lo que se llama estadística básica, ¿no? Y lo voy a lo que es almacenar estadísticos descriptivos, ¿no? Y cuando yo haga esto, los datos que yo pido se van a poner en mi hoja de trabajo. Es mucho mejor, ¿no? A veces, este, queremos eso. Entonces, por ejemplo, acá quiero, este, almacenar estadísticos descriptivos de la variable peso, ¿no? Pongo estadísticas y te pongo ahí, este, qué es lo que quiero, ¿no? Quiero media, dispección estándar, varianza, coeficiente de variación. Yo quiero, eh, la, el mínimo, máximo y quiero la cortosis, ¿no? Pero quiero que me lo muestre en la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, voy a ver, aceptar, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Acá tengo la media, la dispección estándar, varianza, coeficiente de varianza, ¿no? Todo está en la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre si quiero que me lo presenten acá en la hoja de sesión, que realmente solamente es informativo, ¿no? O quiero que me lo presenten aquí, ¿no? En lo que es la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, cuando grabe, se va a grabar todo eso también. Ya, en mi hoja de trabajo para poder mostrar. Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Cuando quiero calcular estadísticas para solamente mostrar o para almacenarlos, ¿no? Entonces, generalmente a veces se requiere un dato que esté almacenado, ¿no? Entonces, lo almacenan ahí, ¿ya? Entonces, hay una diferencia bastante, este, perceptible, ¿no? Cuando quiero almacenar y cuando quiero solamente demostrar, ¿no? Los datos son los mismos, ¿no? Bueno, los resultados deben ser los mismos, ¿no? Ok. Vamos a hacer tratamiento de datos, digamos, lo que se dice, estadística de filas, que es muy interesante. Vamos a cambiar. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto. No vamos a grabarlo, no lo grabamos. Ya está limpio, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta de que prestamos mayor atención a la hoja de trabajo, ¿no? Y la hoja de sesión no, y nos ocupa espacio. Entonces, como yo no quiero la hoja de sesión visualizar, casi no voy a hacer nada en la hoja de sesión, mayormente voy a trabajar en la hoja de trabajo, puedo maximizar la hoja de trabajo, acá, la ventanita acá. Lo maximizo, ¿no? Y ya tengo, pues, una hoja de trabajo entera solamente para mí solito, ¿no? Entonces, puedo trabajar en toda esta estructura, ¿no? Es mucho mejor, como ustedes lo están viendo. Entonces, voy a hacer, digamos, voy a hacer un análisis de datos, ¿no? Voy a generar datos, esto lo hago por reducir el tiempo. Voy a generar datos aleatorios, enteros. Ya voy a generar 30 datos. En las columnas C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C7. Voy a analizar, por ejemplo, este, los pesos, ¿no? De 10 productos, ¿no? De 10 turnos, ¿no? De, entonces, son valores enteros. Voy a tener este de 58 hasta 60. Entonces, ¿qué cosa he generado? He generado números aleatorios, ya, para, digamos, es una muestra que he sacado, ¿no? Digamos, esto, he sacado 30 muestras de un producto, ¿no? Digamos, que he elaborado, digamos, este es en el día lunes, más día 1, por ejemplo. Día 2. Es una, digamos, estoy analizando la calidad durante días, ¿ya? Día 5. Día 6, digamos, he analizado los pesos de un producto durante 10 días. Y voy a analizarlos, ¿ya? Voy a analizarlos. Digamos, acá ustedes, este, han hecho, han extraído, ¿no? Pesos de una, de un producto que hacen, ¿no? Durante 10 días, ¿no? Entonces, durante 10 días, el día 1 sacaron 30 datos, el día 2 igual, y así hasta el día 10, ¿no? Entonces, tenemos ahí 300 datos, ¿no? 300 datos, ¿no? Y nos piden, por ejemplo, extraer, ¿no? La media, ¿no? Digamos, yo quiero hallar acá la media, media por filas. La media de filas, ¿no? O sea, toda esta fila, la fila 1, sacar la media, ¿no? A ver si todos la coinciden, vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto se llama estadística de filas. No quiero sacar la media de esta fila, la media de esta fila, si las 30 filas tengo que sacar una media. Entonces, este, y luego extraigo una media final. Entonces, imagínense que hagan esto, es un poco difícil, ¿no? Son 300 datos. Entonces, vamos a ver cómo se hace en el Excel, en el Diagonal Minitab. Ustedes se van a estadísticas, ¿no? Bueno, acá se llama CAL, se van a CAL, ¿ya? CAL, ¿no? Y van a ver estadística de filas, acá. ¿No? Calcular estadístico de las filas de datos en varias columnas, ¿ya? Entonces, tengo estadística de filas. Entonces, digo acá, ah, mira, este, quiero sacar acá la media, ¿no? Marco la media, ¿no? ¿Y cuáles son las variables de entrada? Las variables de entrada son día 1, día 2, día 3, día 4, todos son variables de entrada, ¿no? Son de las 10 voy a calcular la media. Día 7, día 8, día 9, día 10, ¿no? ¿Dónde voy a almacenar el resultado? En media fila, ¿no? Acá. Entonces, acepto, ¿no? Y me va a sacar la media de todas las filas que he asignado, ¿no? Todas las, este... Entonces, ya tengo acá, ¿no? Tengo las medias de las filas, ¿no? De todas las, eh... De todas las filas que estoy analizando, ¿no? Las 30 medias, ¿no? Entonces, acá voy a tener la desviación estándar. Quiero calcular la desviación estándar, igual, ¿no? Voy a ver acá, calc, estadística de filas, ¿no? Marco de desviación estándar. Las barreras de entrada van a ser las mismas, pero el almacenaje ya no va a ser en media fila, sino va a ser en desviación estándar, ¿no? Bueno, aceptamos y ya tenemos la desviación estándar, ¿no? Quiero calcular el máximo, ¿no? Fija que voy a calcular el mínimo. Entonces, voy a calcular el máximo mínimo, voy a estadística de... Acá, digo, estadística de filas. Y calculo el máximo acá. Las entradas son las mismas, pero el resultado va a ser en máximo, ¿no? En máximo, ¿no? Y acá, igual, ¿no? Hago mi estadística de filas y pongo el mínimo, ¿no? También acá lo asigno a... el mínimo. Y ya tengo, digamos, una... Entonces, ya con esto puedo yo hacer lo que se dice un análisis, ¿no? Por fila, ¿no? Entonces, ya de acá puedo calcular, digamos, una media de fila, un promedio de media de filas, un promedio de desviación estándar y un promedio de máximos y un promedio de mínimos, ¿no? Entonces, ya este es... Así se hace lo que se llama el análisis DAX, ¿no? Las análisis DAX generalmente son bastante amplios, ¿no? Son... O sea, tienen bastante números para analizar y el Minitab nos permite hacer este tipo de análisis. Ya, entonces... Este tipo de análisis quiero yo exportarlo al Word, Excel, simplemente marco, ¿no? Edito texto, ¿no? Selecciono todas las celdas. Entonces, ya esto puedo enviarlo a... a Word, puedo enviarlo a... Excel, puedo enviarlo a... PowerPoint, ¿no? No tiene ni una... ni una limitación en este aspecto. Y puedo grabarlo también como proyecto, ¿no? Lo grabar como proyecto para poder recuperarlo después, ¿no? Puedo poner... Crear un proyecto para guardar estos datos. Pongo aquí archivo, ¿no? Guardar proyecto. Y acá le pongo resultados, por ejemplo, ¿no? Ya está guardado, ya, ¿no? Ya este archivo se llama resultados y en la próxima sesión yo lo puedo abrir y puedo trabajar en base a esto, a este archivo. Bien. Entonces, este... ¿Qué más? Vamos a ver este aspecto. Bueno, estos son lo básico, ¿no? Cuando hagamos nosotros una aplicación determinada, ¿no? Vamos a hacer la secuencia respectiva. Vamos a ver, pues, cómo se activa esa opción dentro de lo que es el Minitab, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer, digamos, una gráfica de, digamos, un histograma, entonces tiene cierta secuencia, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Entonces, cada aplicación, que hagamos cada herramienta que utilicemos, va a ser, digamos, va a tener su propia secuencia, ¿no? Lo que quiero yo simplemente sacar es mostrarle cómo se manejan los datos, cómo se activan, cómo se edita datos, ¿no? Y cómo se va hacia un menú determinado. Por ejemplo, acá de herramienta de calidad, tengo, por ejemplo, un diagrama de pareto. Entonces, tiene su propia opción, ¿no? Esta secuencia vamos a aprenderlo en... en la clase misma, ¿ya? Ahora, hay un problema, y me decían en la clase anterior, que dice, no todos tienen acceso a una computadora. Y eso es cierto. Y eso es cierto. No todos tenemos acceso a una computadora. Bueno, estas clases, nosotros, yo llevo dictando este curso ya casi tres años, ¿no? Y todas las clases de lo que es calidad y productividad se llevan a cabo en el laboratorio de cómputo de la especialidad. Tenemos arriba un laboratorio de cómputo y en las cuales, este, nosotros trabajamos, pues, en forma interactiva utilizando sobre todo las herramientas de las computadoras que están ahí, ¿no? Pero, lamentablemente, no estamos en esa condición y sé que muchos de ustedes no tienen acceso a una computadora. ¿No? Pero, vamos a tratar, pues, a ver, traten, pues, de conseguirse una una computadora. No requiere que sea una computadora, digamos, moderna, ¿no? El Minitab es bastante discreto en eso en cuanto a la capacidad, ¿no? Una computadora, digamos, Pentium 1 de de 600 suficiente, ¿no? Con tal de que corra Windows 7 y ya está corriendo el el Minitab, ¿ya? Entonces, sería importante que ustedes, este, puedan tener un acceso a una computadora e instalarle el Minitab. Ahora, este, si no pueden, no lo pueden hacer, ¿no? Tenga en cuenta, jóvenes, que la educación es una inversión, no es un gasto, ¿no? Entonces, este, bueno, si a pesar de todo eso ustedes no pueden conseguirla, conseguirse una computadora para poder seguir el el trámite en este curso, ¿no? Bueno, yo voy a dictar el curso primero teóricamente, ¿no? Y prácticamente haciéndolo, haciendo un ejemplo prácticamente a mano, ¿no? Cómo se podría hacer a mano, ¿no? Dar la parte teórica y luego hacemos una aplicación en Minitab para no perjudicar a un grupo ni otro grupo. Entonces, pero os rogaría mucho de que puedan ustedes tener alcance a una computadora, ¿no? No, una, una, una. Bueno, el Minitab es, trabaja bajo entorno Windows, ¿no? Windows 7, Windows 10, no tiene una versión para Android, ¿no? Ni para una tablet tampoco. Entonces, tendrían que tener necesariamente una computadora bajo Windows, ¿no? Windows 7. Ya les dije, entonces, vamos a hacer la metodología, ¿no? Aplicable manualmente, ¿no? Digamos, una, un ejemplo bastante simple, ¿no? Pero ejemplos un poco más complejos lo hacemos en el Minitab. ¿Ok? Ahora, este, el Minitab, como les decía, es un programa comercial, ¿no? que tiene su costo, ¿no? Si usted quiere instalarse, digamos, este, el original, bueno, va a tener que gastar sus dólares, pero nosotros estamos usando una, digamos, lo usamos, ¿no? Propiamente para lo que es enseñanza, ¿no? Entonces, si usted pone, se va al, al internet y pone, instalar Minitab 19, en el YouTube, y le va a salir este, varios, este, varios archivos, ¿no? Le va a salir varios archivos en los cuales, este, le va a indicar cómo se instala el Minitab, ¿no? Y en forma fácil. Entonces, ustedes pueden ver que acá hay un archivo, bueno, yo he estado explorando, ¿no? Y, por ejemplo, este, este, este acceso, este que está en azulito, por ejemplo, les dice, este, cómo descargar Minitab 19. Usted va ahí y le va a salir un menú de mega, en las cuales le va a permitir descargar el Minitab 19. ¿No? Una vez que usted ha descargado el Minitab 19, las instrucciones de cómo instalarlo están acá, en este, en este, este, este link, ¿no? Dice instalar Minitab 19. Obsévalo bien, e instalarlo, ¿no? Si la primera vez no le sale, prueba la segunda vez, y la segunda vez no le sale, vaya a otro, a otro tutor, ¿no? Yo he escogido este porque me parece que es el más fácil, pero no quiere decir que sea único, son, hay bastante, hay bastante, ¿ya? pero jóvenes con la advertencia de que esto es solamente para uso de enseñanza, ¿ya? O sea, para aprendizaje nada más, ¿no? No vayan ustedes e instalen esto en una empresa, en una empresa, esa empresa tiene como que genera, que utiliza ese instrumento, esta herramienta, bueno, éticamente tienen que pagarlo, ¿no? Porque es un trabajo que realizan los programadores para poder, este, darnos esta, esta herramienta muy útil, ¿no? Bueno, y si no, este, quisiera hacer esto, usted vaya a la página de Minitab, ¿no? Minitab tiene su página oficial y pide una copia por 30 días, ¿no? Y le van a dar una copia gratuita por 30 días, inclusive, te dan asesoría, inclusive, ¿ya? Por 30 días te dan una copia y puedes utilizarlo durante 30 días y luego, pues, pedir otra copia más, ¿no? De repente, ¿no? No sé si le darán, pero la primera vez sí le van a dar su copia de 30 días, es totalmente gratuito, ya no están, no se sientan muy culpables de utilizar un software de este tipo, ¿ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, eh... ¿Preguntas para cualquier tipo de Windows, ¿verdad? Sí, a partir de, a partir de Windows 7, a partir de Windows 7 ya funciona la versión 19, pero si usted carga la versión 16 o 17, puede utilizar el Windows XP, no sé si alguien tendría el Windows XP, pero hay algunas computadoras muy antiguitas que son Windows XP que pueden utilizar la versión 16 o 17, ¿ya? Si usted tiene una computadora antigüita, digamos, Windows XP, solamente prueba la versión 16 y 17, ¿ya? Si tiene Windows 7, utiliza la versión 18 o la versión 19. Si tiene Windows 10, puede utilizar cualquier versión. ¿Ya? No es muy adquisito el Minitab, el Minitab es un buen, este, un software que se instala en cualquier maquinita. ¿Ya? Con la versión 16 y 17 es excelente, buena, casi igual que la versión 19. Único el icono sí varía, pero la funcionalidad es la misma. Yo le recomiendo a jóvenes que aprendan a utilizar el Minitab 19, el Minitab, digo, el Minitab en sí, en general. Es, es muy útil, es muy útil. Preguntas, jóvenes, preguntas que tuvieran. No hay preguntas. Ya la próxima semana empezamos con las herramientas de la calidad. ¿Ya? Como les digo, vamos a hacer versión manual y versión Minitab para poder, este, ver, pues, a veces analizar problemas mucho más complejos requiere Minitab, ¿no? Porque hay problemas simples, digamos, de una forma manual, ¿ya? Y también para, la forma manual la hacemos para aplicarlo en la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos gráficos de control, por ejemplo, para, para, digamos, calcular los límites de control, digamos, si lo hacemos manualmente, habría que calcularlo, ¿no? Hay que calcular. Pero, si lo hacemos mediante lo que es el Minitab, simplemente hay que ingresar los datos y la máquina calcula los límites de control, los gráficos y los puntos y todo, ¿no? Entonces, ya nos permite ahorrar mucho tiempo. Pero, como les digo, todo eso tiene un tratamiento teórico y tradicional, ¿no? Que era el cálculo manual. Claro que ahí no analizamos muchos datos, ¿no? Realmente cuando son cálculos manuales estamos hablando, pues, de 30 datos, máximo, o 40 datos, ¿no? No podemos analizar más datos porque nos perderíamos, ¿no? Estaríamos todo el tiempo una hora calculando los parámetros. Y eso no, no implica, pues, no, no, no hace, pues, que la clase sea dinámica, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ya les voy a dejar esta información, este, acá en su, en su grupo, a nivel de lo que es el Facebook también lo voy a publicar para que tengan cualquier consulta y la semana que viene ya, este, comenzamos con las herramientas básicas de calidad, ¿ya? Son siete herramientas básicas de la calidad que vamos a tratar uno por uno y ver, pues, este, cómo nos ayuda a, a, mejorar la calidad. Preguntas, jóvenes? Profesor, una consulta, este, el Minitab también se puede instalar en una laptop? Claro, sí, sí, si tu laptop tiene este, Windows 7, Windows 10, también, sí. Ay, yo, profesor, gracias. No requiere una gran máquina, requiere cualquier máquina que tenga Windows 7, si tiene Windows 7, ya tiene su Minitab, ¿no? Instáralo, hágalo hoy día, en la tarde, ahorita después de la clase, aunque tienen todavía ustedes clase, ¿no? Háganlo y vean, pues, que es muy interesante. Mi Juárez, no se olviden de poner su nombre y su DNI en el chat para tenerlos presentes en la clase y bueno, que les vaya bien, feliz fin de semana, gracias por su asistencia hoy día, ya nos vemos en la próxima clase. Chao, nos vemos. Profesor, una pregunta. Sí, 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 dime la llamada. ¿El trabajo que mandó es hasta el 24 para entregar o 23? No, el mismo día 24, el 24, a ver, ¿qué fecha estamos en el 24? Sí, el día 24, el viernes, usted le toca 24. Sí, sí, no se olviden. ¿A dónde se manda el correo o a dónde se manda el trabajo? A mi correo, a mi correo, le voy a dar mi correo en el recurso de la semana. Con respecto al trabajo, lo primero que tengan que hacer ustedes es averiguar el proceso mismo, ¿no? O sea, el proceso de fabricación o de la elaboración de la que se les ha asignado el trabajo. Antes que nada, ya, eso sí es importante, ya, primero aprendan cómo se hace el proceso, luego recién pueden hacer su mapa de procesos y su, lo que son los procesos misionales. ¿Ok? Cualquier pregunta, ya saben, me lo hacen ahí en el grupo o directamente a mi correo. Listo. Ok, joven, entonces, espero ya que estén avanzando, ¿no? No se vayan a enredar a última hora. Bien, joven, gracias, entonces, nos vemos. Si no hay otra pregunta, bien, gracias por su asistencia, nos vemos. Chao. 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 Gracias.